Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Nos estamos saludando desde el municipio de Ciudad Bolívar, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a Ángela González y con ella hablaremos sobre los abuelos y la crianza mientras preparamos unas pastas con pollo desmechado. La salud comienza saludando. Ahí sí me aclara eso. Buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Te presento, mi amiga. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, y ustedes que yo veo por acá como, entiendo, contentica. Disfrutando por acá de la mañana fresca. Bueno, nosotros ahorita vamos a preparar algo muy rico por si quieres ir a almorzar. Ah, listo. ¿Te parece? Listo. ¿Te parece? Gracias, Luzma. ¿Ustedes qué dicen? Pero más tardecito. Sí, ¿a ustedes ya terminaron aquí? Sí, ya, ya. Llamé, Iván. Entonces, vamos, entonces, encontramos las cositas. Vamos. Listo, bueno. ¿Cuánto antes? Estás muy bien. Esperamos ahora. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Este. 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 Muchas gracias. Vamos. 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 Sebas, llegamos a mi casa. ¿Es esta? Sí, Sebas. Sí, Sebas. El color es tan bonito. Gracias, Sebas. Ay, la tiene a la bote. Bueno, escogí esta receta de pollo con pastas porque me parece una receta muy práctica. Se elabora en corto tiempo y la he ofrecido a mis amigas y la he ofrecido a mis amigas y la he ofrecido a mis amigas y ha gustado mucho. Listo, Ángela, entonces, cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar el apio, los tomates, los tomates, el pimentón, piña en almíbar, uvas, ciruelas pasas, el pollo, las pastas en codito y para el aderezo tenemos mayonesa, crema de leche, mostaza y almíbar de la piña. Eso, que no se pierda nada, ¿cierto? Que no se pierda nada, que todo se utilice. Entonces, ¿qué te parece si lavamos las frutas, las verduras, nos lavamos bien las manos para que comencemos? De una, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Ángela, ya que tenemos las manos limpias y todo esto limpio también, tú, Mayce, ¿por dónde empezamos? Vamos a poner a cocinar el pollo y las pastas. Las pastas me gusta cocinarlas a partir de agua hirviendo. Ah, listo, entonces ponemos a calentar el agua. Correcto. Entonces, aquí vamos a poner a cocinar el pollo. Vamos a cocinar el pollo, le agregamos un poco de sal y el agua. Así, yo creo que aquí hay un poquito de sal. Entonces, aguita y listo. Sí. Bueno, entonces ya mientras esto va calentando, tú me dices que vamos avanzando por aquí. Bueno, vamos picando el apio. Listo. Y yo voy asando el pimiento. Yo quería conocer de qué manera Ángela ha logrado mantener ese vínculo afectivo con sus hijos y con su nieto, a pesar de la distancia. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Tienen 30 y 36 años. ¿30 y 36? Sí. ¿Y viven aquí en Ciudad Bolívar contigo? No. Jorge Andrés vive en Medellín y Lina María vive en Guayaquil. En Guayaquil, Ecuador. Ecuador, sí. Ay, ¿de hace cuánto tiempo está viviendo allá? Hace nueve años. ¿Hace nueve? Sí. ¿Y cómo hacen ustedes entonces para mantener comunicación, tu vaso, qué tal? Pues yo viajo cada año a visitarlos o ellos vienen. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pero entonces por ahora no tienes nietos. Tengo un nieto, se llama Juan José. ¿Y es hijo de cuál de la que vive en Ecuador? De mi hija, sí, de mi hija, de Lina María. Ay, pero mira qué bueno. ¿Y entonces, pero qué? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de compartir bastante o cómo haces para poder acompañarlo a pesar de la distancia? El momento en que acompañé a mi hija fue desde antes del parto y después del parto, dándole apoyo y compartiéndole a ella mis conocimientos a partir de mi experiencia ya como mamá. Entonces yo ya le transmití a ella y le iba indicando cómo proceder ante las circunstancias que se fueran presentando con el bebé. Bueno, ¿y cómo hace tu mentón? Eh, Sebastián, le falta todavía un poquito porque... ¿La idea es que quede bien negrito? Sí, la idea es que quede bien negrito. Listo, muy bien. ¿Y qué me dices? ¿Y cómo va el agua para ver si te paso las pastas? Sí, pásame por favor las pastas, agreguémoslas ya al agua. Listo. ¿Ya el agua está... Sí, ya está hirviendo. Entonces ya cuánto tiempo la dejamos aquí? Sebastián, dejamos que el agua hierva. Ajá, para que vuelva otra vez a subir la burbujita. Sí, a que vuelva a subir las burbujitas. Apenas suban las burbujitas, lo apagamos y lo dejamos ocho minutos dentro del agua. Muy bien. Este muchacho que no nos vaya a quemar del todo. Este ya como que estuvo, ¿cierto? Sí, Sebastián, el pimento ya está. Por favor, una bolsita para que así nos pele más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Amarramos aquí? Lo amarramos, que quede con buen aire. Ajá. Lo dejamos reposar un momentico y enseguida ya lo retiramos de ahí y nos sale la piel muy fácil. Listo. Ya mientras tanto podemos seguir avanzando por acá, ¿cierto? Sí, sí. Entonces el lapio ya está listo. Tú me dices con qué seguimos. Sebastián, tú vas arreglando el aderezo, la salsa para las pastas. Listo. Y yo voy organizando las uvas, cortándolas y retirándoles las semillas. ¿Y vamos mezclando todo aquí entonces? Y vamos mezclando de una vez. La mayonesa, la crema de leche y las asas en general son ricas en grasa que el cuerpo necesita porque finalmente obtiene de ellas energía. Pero es importante recordar que cuando nos excedemos en su consumo, toda esta energía tiende a acumularse y nos genera un aumento de peso. Entonces es importante que nos cuidemos mucho en la manera en que la utilizamos normalmente. Pues bueno, ya que tú tuviste la oportunidad de acompañar entonces a tu hija, pues ¿cómo ves pues la diferencia de ese proceso como mamá a vivirlo como abuela? Pues ya acompañándola en ese momento. Ay, eso es un momento muy emocionante, Sebastián. Ajá. Aunque uno ya tuvo la experiencia y todo, pero ella, por ser primera vez, siempre es algo nuevo en su vida y tiene momentos difíciles como le pasó a ella que tuvo una depresión posparto. Si vieras que después de ese momento pues quedan a luz, en realidad es un momento donde quedan muy sensibles. Sí, mucho. Y donde verdaderamente necesitan mucho acompañamiento. Mucho acompañamiento. Y eso es algo que hay que entender. Porque mira que ahí se suman un montón de situaciones. Por un lado están como los sustos de, bueno, yo, digamos, si voy a poder lactar bien, si voy a ser una buena mamá, ¿será que si voy a poder asumir todas estas responsabilidades? Asumir todos los cambios en el cuerpo. Los cambios, totalmente. Los cambios que tiene un hijo normalmente en la dinámica de la familia, en el trabajo, en el día a día. Entonces son muchos los cambios que, digamos, por los que pasa la mujer en ese momento y que necesitan de muchísimo acompañamiento. Mucho. Mucha paciencia y comprensión. Mucha paciencia, sí. Y por eso es muy importante entender, Ángela, que nosotros somos saludables cuando entendemos que la llegada de un bebé cambia toda la dinámica familiar. Y por eso todos los que componemos de esa familia debemos acompañar a la mamá con muchísimo amor, con comprensión y con paciencia. Sí, es indispensable el apoyo de la familia en esas circunstancias. Y en cualquier momento de dificultad o de enfermedad en una familia el apoyo es indispensable. Claro que sí. Los abuelos, además de acompañar y de compartir todos sus conocimientos en el proceso de crianza, tienen como función ser los guardianes de la historia familiar. De manera que cuando ellos comparten sus anécdotas y sus historias a los niños, los ayudan a que ellos desarrollen su identidad y a que conozcan de dónde vienen sus raíces. ¡Suscríbete al canal! Listo, Sebastián. Y ahora vamos a saltear por separado el pimentón y el apio. Y aprovechamos y bajamos de ese pollo que ya está pitando. Sí, Sebastián. Listo. Y ya tenemos la salsa lista Ya tenemos aquí todo mezcladito Y las pastas enfriando, ¿cierto? Sí Entonces ahora aquí a desmechar el pollo Vamos a desmechar el pollo Y a quitarle toda esta piel, ¿cierto? Te mole la piel Ángela, y entonces, contame una cosa Vos entonces, sabiendo que tu hija y tu nieto están por allá en Ecuador ¿Cómo has hecho para mantenerte presente en todo ese proceso de crecimiento de tu nieto? ¿Cómo estar siempre ahí acompañando a pesar de la distancia? Pues Sebastián En los viajes que he hecho donde ella, pues disfruto mucho con todas las actividades que él tiene De todos modos has buscado entonces, que listo, que si bien es tan lejos Pues que él sepa que él tiene una abuela, que está ahí, que lo quiere, que lo apoya En todos sus logros, en todo lo que día a día va aconteciendo, pues mi hija me lo cuenta y yo le doy las felicitaciones Como animándolo, pues bastante para que le vaya muy bien Bastante, sí, lo animamos bastante Claro, porque tú miras que, digamos que hay muchas formas de estar presente Puede que haya muchas personas, por ejemplo, que estén ahí físicamente, pero emocionalmente no están No están ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, que si tú no puedes estar ahí físicamente, que ellos sientan que desde el afecto, desde la emoción Que la abuela está ahí pendiente, apoyándolos, que si necesitan algo, solo es pegar una llamadita o por internet aprovechando todos estos recursos Siempre, siempre que va a tener un partido o alguna actividad, lo llamamos a desearle éxitos y a que todo le salga bonito Claro, que sepa entonces que no está solo, ¿cierto? Sí, que desde acá, siempre le digo, hijo, desde acá te estamos acompañando, te hacemos barra Te apoyamos, te queremos Y ya cuando están junticos, aprovechar bastante el tiempo, ¿cierto? Abrazarse mucho, ahí sí Al máximo, al máximo, sí, nos abrazamos Alargar los minutitos Duerme conmigo, vamos a los entrenamientos, le hago barra, grito, me transformo totalmente Este pollo, ya lo tenemos listo, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué? A mezclar Bueno, Sebas, yo creo que ya podemos servir Sí, esto se ve ya como bien mezcladito Sí, ya está bien mezclado La marina debe estar por llegar Sí Sí, ella nos está invitada Usted venga, pues, ¿para qué le movamos? Listo Listo Buen provecho Muchas gracias Gracias, Sebastián Es muy bueno, ¿sí? Delicioso Delicioso, muchas gracias Mira qué tan bueno que te animaste a comer con nosotros Ay, delicioso, muchas gracias por invitarme, Sebastián y Ángela Con mucho gusto, Luz Marín Bueno, yo quiero mostrarte unas actividades que hacemos un grupo de mujeres que se llama Mujeres Sembrando Progreso ¿Y qué hace el grupo? Eh, Sebas, una de las actividades es hacer manualidades ¿Manualidades? Ah, muy rico De una, pues, si alguna cosa ustedes me enseñan y me tienen paciencia, ¿listo? Claro que sí, Sebastián Sí Gracias, sí Mira, Sebas, ellas son mujeres que pertenecen al grupo de mujeres Sembrando Progreso También hay abuelas, mamás Y nos integramos para hacer las actividades sociales Y a esta actividad de manualidad O sea, me imagino que ustedes hacen todas cosas diferentes Hacemos crochet, punto de cruz, otras se dedican a cocinar Y ahí vamos pasando la tarde, bienvenido Ay, muchas gracias, aquí yo vine pues como a pegarme el de Sobi Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas estas cositas que yo veo por acá? Bueno, Sebastián, con todas esas mogollitas las vamos a unir, las pegamos Ajá Pero pueden surgir muchas ideas, carpetas, cenefas, cojines Bueno, pero esto se ve como muy elaborado, ¿qué? Porque yo veo que ustedes ya tienen mucha experiencia haciendo esto Yo veo que una va dibujando, la otra recorta, otras cosen ¿Cierto que sí? Nosotros nos organizamos cuando hacemos el costurero Entonces la una se dedica a dibujar el moldecito en la tela Ajá A tenerle ventaja a la joven que está cortando Entonces ya ella se dedica a cortar La otra se dedica a coser Y ya armamos muchas mogollitas Para poder hacer, para que nos rinda Claro, porque es que si trabajan en equipo Pues rinde mucho más el trabajo, ¿cierto? Sí, señor Lo que todos se dediquen a hacer lo mismo Bueno, pero ustedes me dicen, pues, ¿yo qué hago? Porque si quieren que recorte, coso, ¿qué hago? Ven, Sebastián, yo te invito a cortar Sí Y alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de ser abuelas O tienen abuelas o son mamás ¿Cómo es la cosa? Ay, yo soy abuela ¿Sí? Mi nieto se llama Felipe Vive en Medellín y está en este momento conmigo acá en Ciudad Bolívar ¿Descansando? Descansando en la semana de vacaciones Ajá Soy feliz con él, uno se vuelve un niño con ellos Los entretiene, juega parejo Pasa el día entretenido Cambia uno de actividades Yo también soy abuela, tengo una nieta Y me toca cuidarle en la mañana para que la mamá trabaje Ayudarle en las tareas Retomar las clases de matemáticas Que harta lidia nos dieron cuando estudiamos Entonces tenemos que volver a estudiar Para ayudarle con las tareas Y con esta tecnología que antes ellas nos enseñan a nosotros La tecnología y nosotros arrancar de cero Sin duda todos tenemos muchas cosas que enseñar y que aprender en la vida Y esto lo vemos con lo que cuenta Ángela y sus amigas Respecto a los aprendizajes que se generan a través de las diferentes generaciones Donde los niños le enseñan a los abuelos y a los mayores Todos estos aprendizajes que tienen sobre tecnología y comunicación Mientras que los mayores le enseñan a los hijos Todas estas pautas que tienen sobre disciplina y autoridad Que han adquirido a través de la experiencia Sí, ellos nos enseñan muchas cosas Y sobre todo que nuestras mamás nos criaron con otras ideas Claro que sí Y los castigos hoy en día son más suaves Digamos que son distintas Porque igual a ellos les va a doler Porque hoy en día Para un niño no ver la película O el iPad O jugar con la tabla Es igual como si a nosotros nos dieran un castigo Con correa como lo hacían anteriormente Entonces es ver que digamos todas esas prácticas en la crianza Van pasando con el tiempo Entonces y que también hay que respetar cada uno de los procesos Y que eso sí La experiencia que ustedes tienen como abuelas Es algo que es invaluable Es muy importante Y qué rico poder compartirlo con los hijos Pero sin que eso vaya a generar discusiones O peleas al interior de la familia Bueno en cambio yo trato de ser muy conservadora Y evito intervenir cuando le llaman la atención al niño Y si en algún momento He visto que pudo ser un poco Se excedió en algo con el niño Más bien lo conversó con ella Pero independiente de que él no se escuche Hasta por aquí ya quedó Yo veo que ya hay muchas mogollitas Sí Sebastián Yo ya debemos de empezar a irlas uniendo En este caso las vamos a unir con hilo Vamos a elegir que todas sean de diferentes colores Para hacer un camino de mesa Listo Pero ustedes siempre es que aprenden mucho pues acá Entre todas, ¿cierto? Es muy bueno, compartimos tardes Compartimos noches Cuando tenemos libre Entonces nos reunimos y trabajamos muchísimas cosas Oiga, pero qué tan rico entonces ustedes Como se sientan a compartir, aprender, apoyarse entre todas Sí, es maravilloso todos estos momentos Donde nos integramos y compartimos No solo haciendo estas actividades de la costura Sino también en recreación Claro Claro, sí, todo esto es salud Claro que sí, saliendo, dando una vuelta Y mira qué importante también, Ángela Entender que nosotros somos saludables como en tu caso Que ya en este momento que tú eres abuela Y que no tienes esa responsabilidad de la crianza sobre tus hombros Y entonces puedes dedicarte para aprender Para compartir con otras personas Para disfrutar tu tiempo Invertirlo en otras cosas Sí, Sebastián Es maravilloso ya disfrutar de esta nueva etapa de mi vida Compartiendo con las amigas Y perteneciendo a un grupo Trabajando en obra social Y dedicando tiempo para ti Y para ser feliz Exactamente Bueno, de las actividades que más disfruté con Sebastián Pues me encanta cocinar Y fue fabuloso haber compartido esa receta con él Y que él hubiera conocido a mis compañeras de grupo De Mujeres Sembrando Progreso Yo con Ángela aprendí que los abuelos tienen conocimientos Que son invaluables Y que los hijos deben valorar Y que deben respetar Asumiendo cuál es su responsabilidad en el proceso de crianza Y entendiendo que sus padres ya se encuentran en otro momento de la vida Donde ellos pueden disfrutar de otras actividades Y dedicar más tiempo para sí mismos Y yo me quedo compartiendo con Ángela Y con su grupo de amigas Desde el municipio de Ciudad Bolívar Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!